KuCoin va a lanzar un fondo anti-fault. Fault es Fear, Uncertainty and Doubt. Eso es cuando comienzan a hablar mal de un proyecto. Y eso hay mucho aquí. Que hablan mal de un proyecto porque sí. Entonces lo usan a su beneficio también. A mí me han acusado de ser un fodder de Chiba. Pero lo que yo digo es una realidad. Es algo que no me lo dijo alguien por ahí. Es algo que se ve y es palpable. El hecho de que tenemos un año esperando el Chibarium. Está ahí. O sea, son cosas que están ahí. No son cosas que yo me he inventado. Esto es interesante. Vamos a leer un poquito a ver de qué se trata. Johnny de KuCoin ha estado muy activo últimamente. Dele en Fallow también. KuCoin yo lo veo bien, en verdad. Yo no sacaría mi dinero de KuCoin. Yo espero que no caiga, pero yo no sacaría mi dinero de KuCoin. Dice, el FUD, que es someter miedo, no beneficia a nada excepto a los FUDERS. Engaña a inversión, a inversionistas y daña la imagen de la industria y la confianza del mercado. Para construir un espacio criptográfico con menos FUD, KuCoin lanzará un fondo anti-FUD. Actualmente, el fondo se centrará principalmente en, en primer lugar, implementar la educación anti-FUD. Interesante, yo voy a colaborar. De gratis colaboro yo para ese fondo. De gratis. Para ayudar a que dejen de estar hablando BABA. En primer lugar, implementar la educación anti-FUD en línea y fuera de línea. Aprovecharemos nuestra comunidad global en más de 20 idiomas para brindar conocimientos, incluido qué es FUD y cómo distinguirlo, etc. En segundo lugar, motivar a aclamar a los líderes de industria y personas influyentes que siempre son responsables, brindan información confiables a sus audiencias y los ayudan a mantenerse alejado del FUD. Es que, ¿cómo se define el FUD? El FUD no es solamente dar una noticia. Cuando tú haces una noticia con una intención de hacer un daño, eso es el FUD. Cuando tú tienes una intención de joder la vaina, ¿me entiende? En segundo lugar, motivar y aclamar a los líderes de la industria y personas influyentes que siempre son responsables, ¿ok? Motivar y aclamar, ayudar. En tercer lugar, reastrear de manera efectiva a los FUD que difunden intencionalmente FUD y emprender acciones legales contra ellos si es necesario. La propagación de FUD y el pánico perjudican a los proyectos y a los usuarios de la industria. Esas acciones deben de rendir cuentas. Perfecto. Estoy seguro que estas iniciativas difícilmente podrán borrar todo el FUD de nuestra industria, pero tenemos que dar el primer paso y cada paso cuenta. No FUD. Build. No FUD. Yo estoy totalmente de acuerdo. Primero define a FUD o es solo política de cero críticas. Exactamente. Hay que definir bien eso, ¿ok? Porque una crítica no puede ser un FUD. Un FUD es cuando tú vienes y dices algo de que no, que me dijo tal persona, que tal proyecto va a caer. Como que así como que me dijeron y cuando no hay una cara, eso es FUD. Las críticas siempre son bienvenidas. Nos motiva a rendir mejor. Nos motiva a tener un mejor rendimiento. Como definir FUD es un tema interesante. Lo cubriremos en nuestra próxima educación anti-FUD. Dice, contribuiría libremente con algunos materiales educativos por el bien de la industria, el diseño curricular y la pegadoria, la práctica del aprendizaje, que sería increíble. Confío en ti, John Bynum. Eso yo lo veo interesante y de verdad os digo. Hay que saber distinguir qué es FUD y qué es algo real, ¿ok? Hay una pequeña diferencia y tenemos que aprender a distinguirla porque eso al final del día le hace un daño a la comunidad. No podemos decir que es FUD el hecho de que yo suba una noticia diciendo que Celsius quebró después de que Celsius haya quebrado. Lo que sería FUD es que yo venga y diga, me dijo un pajarito. O de que tal va quebrado, tal va que sí o qué. De que, por ejemplo, lo que le están haciendo a USDT, eso es FUD, eso es FUD, eso es puro. Que tú te pones aquí, tú dices, Tether, el cisne negro o Tether va a quebrar, algo así. Cuando tú dices algo sin fundamento, puede quebrar y destruir el mundo cripto. Tú me entiendes, Bitcoin se va, no, 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 Bitcoin se va a 15.000. Bueno, bueno, aquí tenemos, aquí yo me voy a sentar a esperar a ver con esa cuando Bitcoin llegue a 15.000. No va a caer, ¿qué le pasa? Bitcoin caída libre, el decoramiento se desangría, qué sé yo qué. Porque a veces hacemos un daño, ¿ok? A veces hacemos un daño. Y también, sí, sí, va a demandar a Bloomberg también. Gracias, Abel, por mandarnos eso. Binance va a demandar a Bloomberg por eso mismo, señores. Eso es bueno. CEO de Binance Bloomberg, si ustedes leen en defamation. El CEO de Binance va a demandar a Bloomberg en Hong Kong por difamación. Binance CEO va a demandar a Bloomberg, claro. Sobre un artículo de que ellos escribieron de Shedcoin Casino. Yo tengo que leer ese artículo para poder darle mi opinión. Y es que lo que pasa con estos furios es que no muestran su cara. Entonces, ¿cómo tú lo demandas? ¿Cómo tú lo persigues? Por eso es que no sé. Cero. Cero confianza a gente que no muestra en su cara. Cero. Marciano Finanzas, cierra sección.